Muchas regiones de México, principalmente en los pueblos, se estila a protegerse de estas criaturas nocturnas. Uno de los sortilegios que ahuyenta a las brujas es las tijeras de hierro abiertas. Mucha gente estila a dejar las tijeras al pie de una ventana, que es justo donde creen que entra la bruja, o en las puertas, o incluso debajo de la cama del bebé. Este sortilegio o este amuleto pareciera que tiene efecto, porque a raíz de que se empezó a creer en este hecho, muchas personas lo hicieron, y decayó el informe de que los niños eran amoratados o atacados por una bruja. Simple y sencillamente lo dejamos al imaginario público. Es parte de una de las grandes leyendas de todo México. Síguenos.